Estoy súper emocionada porque han abierto una nueva escuela que tiene dormitorios. Me inscribí yo y he inscrito a Carola para poder ir a visitar esa escuela y si nos gusta, pues nos vamos a quedar a vivir ahí, porque dicen que esos dormitorios están súper súper geniales, así que solo me falta ver si Carola ya está lista para poder irnos y ver qué tal está esa escuela. Uy, estás viendo unos gatitos y perritos, pero Carola. Madre. ¿Estás lista para nuestro primer día de clases? ¿Cómo? Yo no estoy inscrita en ninguna escuela, ¿de qué habla? Pues felicidades, te inscribí yo a una nueva escuela que están abriendo, que tiene sus dormitorios. Esa escuela tiene unas abuelas gigantes y tiene una cafetería súper gigante. ¿Cómo? ¿Vamos a hacer una nueva escuela y yo no sabía? Es que me imaginé que no ibas a saber de esa escuela porque pues dicen que es muy estricta, otros dicen que hay mucho bullying y así Carola no se sabe muy bien de esa escuela porque, en fin, es nueva. Ah, pues está bien, este, está bien porque así no me quedo en casa a ver la televisión, lo bueno es que ya llevo puesta mi mochila, entonces estoy más felita. Así que pues entonces vámonos a esa nueva escuela que dicen que está súper súper genial. ¿Estás lista para ir a conocer la cafetería? Ay, pero es que mira, la escuela por fuera se mira súper genial, pero sí. ¿Verdad que sí? Está súper súper gigante y allá a lo lejos, Carola, están... ¡Uy! Tenemos que ir al laboratorio de computación, ya no podemos ir a la cafetería. ¿Le preguntamos a la cosita esa? Eh, sí, esta nos dice en qué parte se encuentra. Allá están los dormitorios, allá está otra cosita que no sé qué es. ¡Lao, porra, se va a saltar a estar en la clave! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mira, la mascota es un delfín! Está en el segundo piso, es cierto, es el delfín que estaba allá en la puerta. ¡Ay, se me cañó con los escaleros! ¡Ay, pobrecito! ¿Ya viste que tiene trofeos y muchas cosas más? Sí, 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 vente. ¡Ya voy, ya casi llego! ¿Está abriendo la puerta? ¡Ay! ¡Ah! ¡Corre a ganar computadora! ¡Voy a ser una de ti! ¡Cómeme eso! Es como en las verdaderas clases, no todos se encuentran en computadora. ¡Fuera, puedes prender la computadora, me voy a poner en rollo y si no se ve. Sí, yo también me voy a poner a jugar a Roblox. Mirad, se supone que tenemos que estar en... ¡Uy! Ok, si lo aplastamos a la F, escribimos, Karola. ¿En serio? Sí. Podemos escribir, acá vienen las opciones. Pues voy a jugar en donde escribí. Según el maestro, tenemos que estar en Google, pero no quiero yo estar en Google. No, yo voy a jugar a Roblox. ¿Y si vamos y le hacemos alguna broma a la maestra? No lo sé. A ver, vamos a ver, vamos a presentarnos con el maestro. ¡Vamos, vamos! ¿Se nos cerró la puerta? ¡Está cerrada la puerta ya! Creo que fue el baño. Y todos están jugando Roblox. Ya estoy viendo. ¿Podremos ver las otras computadoras como en la clase de cómputo? No sé. Pero puedo usar mi marcador, mira. Rojo. Estoy poniendo puntitos, mira. Todos tienen 10 el que está en Google. Todos tienen 10. Vamos a ponerle... ¡Burrox! ¡Eh! ¿Por qué parpadea? No sé. Ya le puso uno. ¿Eh, lo que limpiaste? ¿No limpie yo? ¿Te digo que parpadea? Bueno, pues... ¡Cero! ¡Uy! ¿Cómo que práctica de fútbol? ¡Ay, no! ¡Qué flojera! La cosa es que si vamos, vamos a tratar de salir. Mira, me encontré una comida. ¡Ajá! ¿Quién sabe quién la dejó? Mira, hay una aula de arte. ¿Nos despidíamos las clases para ir a la escuela? Yo creo que sí. No creo que pase nada por un día que nos escapemos. Ya mañana vamos a clases normales. ¿Verdad que sí? Sí. Es que hoy tenemos que conocer la escuela. ¡Uy! ¡Aquí están los baños de chicos! Y aquí el aula de ciencias. ¡Wow! A mí me encanta mezclar cosas. Sí, pero puedes explotar. Es muy peligroso. ¡Uy! Dejé una en la puerta. Pues sí puedo explotar algo, pero no pasa nada, ¿no? No sé. ¡Mira! ¡Aquí está mi tarea! ¡Oh! ¡Es cierto! A ver, ¿deja tu tarea? No, pues es que no tengo tarea. ¡Ay! Mira, ahí está tu tarea como de que no. ¡Ay! ¡Me disto mi nombre! ¡Vamos, Kerala! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Las computadoras más! ¡Wow! ¿Qué te gustaría conocer? ¡Los dormitorios! Yo quiero ver los dormitorios, pero no voy a dormir. ¡Vamos! ¡Vamos! Dicen que hay un dormitorio, ¿vi? ¡Ay, sigue tirando! ¡Pobrecito! Entonces, mandan a mi casa. ¡Pobrecito! ¡Vámonos! Sí. ¡Ay, mira! ¡Todos los trofeos! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ay, aquí está la práctica de básquetbol! ¡Yo quiero ser porrista! ¿Tú quieres ser porrista? Pues solamente nos falta encontrar el club de las porristas. ¡Puedo tomar agua de José! ¿Sí? ¡Ay, mira! ¡Acá atrás está la cancha! Y todos... Yo miro lo lejos que están bailando. Sí, sí. Quiero ver los dormitorios. ¡Y aún parece... Oye! No tenemos casilleros todavía. Yo quiero este. Vale. Debe enseguida. A ver. ¿Lo puedo abrir? ¿No me deja abrir mi casillero? A mí sí. Creo que se me olvidó mi contraseña. A ver. Entonces, los casilleros. Ok. Diga. Los dormitorios. Están acá en el fondo. Ok. ¡Oh! ¡El autobús! ¿A dónde nos lleva el autobús? Bueno, ¿de dónde viene el autobús? ¿A dónde se me atropella? Yo creo que nos deja también allá porque estoy viendo que hay como una playa. ¡Wow! El autobús está saliendo de la escuela en 30 segundos. Y si te subimos al autobús, ¿a dónde nos lleva? Es que nos va a traer a ver los dormitorios, Carola. Ahí te recoge para que no tengas que venir caminando. O sea, ya cuento. Las clases se terminan a las 2 de la tarde. Son las 3, claro. Bueno, pero acaba de ser las 3. Uy, ¿qué es esto? El comedor. ¡Wow! Esta es una habitación, Carola. Que alguien dejó la puerta abierta. Es como... ¡Oh! Tiene cocina y todo. ¡Oh! Habla con cualquiera persona. Ok, todos estos dormitorios están ocupados, ¿verdad? ¡Wow! Entonces vamos para arriba. Tendremos que ir al siguiente. El cuarto está desocupado, pero yo quiero que nos toque juntas. El cuarto, dos, el diez está desocupado. Ok. Ok. Yo también diez, señal. ¡Uh! ¡Qué genial, Carola! A ver, ¿y podemos cocinar? Mira, estoy cocinando en tu cocina. ¡Ay, sí, sí, la verdad! Mira, ahí lleva el autobús. ¡Wow! El microondas. Todo estoy utilizando, Carola. Tu tele. ¿Qué dice? No robots. Hay personas quejándose de que no tienen robots. Mira, hay que ver si duchando. ¡Qué bonita regadera! ¡Ey, sí es cierto! Está muy bonita. Y tienes muchos cepillos de dientes. Es para compartir tu habitación, ¿eh? Te digo que sí, ¿eh? ¿Y si me cepillo? Vamos a... ¡Ay! Vamos a cepillarnos el cabello. Oye, sí puedes dormir en mi cama. Ahí puedes dormir en dos personas. ¡Wow! Mira, ahí es una cámara. ¿Te tomo una foto? Vamos a tomar fotos. ¡Lop, plop, plop, plop! Tiene animaciones. Y fíjate, tienes tu propia computadora. Sí, 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 claro. ¡Wow, Carola! ¿Habrá? ¡Uy, no puedo abrir la puerta! Tú nada más la mueves, ¿eh? ¿Habrá qué? No, no puedo abrir. ¿Qué pasa si llegamos al piso 5? ¿Habrá habitaciones más grandes? ¿O son las mismas? ¿Qué pasa si llegamos al piso 5? Es que se supone... ¡Uy! Ahora yo tengo el dormitorio 25. Es que se supone, Carola, que hay una habitación VIP, pero no sé en qué parte esté la habitación VIP. Pues aquí no, ¿eh? Ya, estoy viendo. ¡Eh! También tenemos una mochila. Podemos cambiar de mochila. O sea, hay gratis. Ahí dice hay una VIP, ¿eh? Sí. A ver, la del... La de cerezas gratis. Ahí está la de mi cima, mira. ¡Ay, sí es cierto! ¡Ah, pero la puedes hacer más chiquita! Viene por el tamaño. ¿Cómo? Te pones la mochila y te sale tamaño. ¡Ay, no es cierto! Mira, te la puedes poner en el hombro. Tiene animaciones. ¡Uy! Adelante, atrás, en el hombro, mira. ¡Ay, es cierto! ¡Qué bonita! Están bonitas las mochilas, ¿verdad? Sí. ¡Ay, adelante! A mí me gustaba ponérmelas adelante. Ah, sí, la verdad es que estaban menos pesadas. Sí. Pero bueno, Carola, ¿estás dispuesta a quedarte aquí? Sí, 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 vente acá a la escuela. ¡Qué bueno que me estuviste aquí! ¡Quieres hacer la porrita! Ya creo que se va poniendo para ir a clases. Ya lo sé, estamos por ir a nuestro primer día de clases, pero así muy bien, sin tenernos que pitear las clases. Sí, sí, sí. Así que pues, vamos a dormir antes de que entremos.